Un saludo especial para todos quienes nos están viendo. Quería aprovechar para enviar un gran abrazo y un agradecimiento para todas las personas que hoy en día les ha tocado. Estar en los hospitales, los médicos, el personal administrativo, el personal de limpieza, la gente que vende comidas, la gente que vende medicinas, los uniformados de la Policía Nacional, de la Comisión de Tránsito de Ecuador, en fin. Toda la gente que está allá en la calle jugándosela por todos nosotros para preservar nuestra salud. Un inmenso abrazo, que se cuiden mucho y enviarles muchas bendiciones. Y también para los demás, para todos nosotros, recalcarles el compromiso de quedarnos en la casa, que es la única forma como se tratará de contener esta pandemia. Un abrazo grande para todos.